Tres días para el comienzo de la era Milley. Siguen las reuniones en el Hotel Libertador. Y la verdad es que allí en el búnker de Javier Milley, Miguel Ponce de León, siguen dándose este tipo de reuniones. Hoy es el último día hábil, fue el último día hábil, y el próximo va a ser con nuevo presidente, Miguel. Sí, va a ser con nuevo presidente, Javier Milley está terminando de definir los que van a formar parte del gabinete, se están conociendo algunos de los nombres que van a completar el gobierno, eso es parte de lo poco que le falta para terminar de cerrar el gabinete que va a tener a partir del 11 de diciembre. Pero después lo más importante tiene que ver con su discurso el domingo y la ley ómnibus que va a mandar para buscar impulsar su gobierno. Muchas cuestiones tienen que ver, algunas con la política y otras tienen que ver, por ejemplo, con temas económicos como la reforma laboral. Bueno, hay muchas cuestiones todavía por develar en el Hotel Libertador, en el piso 21, famoso piso 21, búnker, que luego se va a mudar a la Quinta de Olivos, porque allí va a ser la base de operaciones, si me permite el término, donde va a estar Javier Milley y todo su staff. Ahora, ¿cuáles son las novedades sobre lo que fueron las juras de los diputados, de los senadores y que trajo bastante ruido allí en el Congreso, Miguel? ¿Cómo va a quedar, antes de escuchar algunas de las juras, cómo va a quedar armado el Congreso? En minutos vamos a hablar con José Cornejo, que es analista político, para que nos haga su lectura de cómo queda y cómo se va a llevar este año 2024, el primero de Javier Milley como presidente de los argentinos. Pero dame un análisis, Miguel Poncelón, de cómo quedaría el Congreso. El Congreso queda con una cantidad importante de diputados que van a estar en la Libertad Avanza, en la Cámara de Diputados, ahí está Martín Menem coordinando todo, pero lo que más va a generar dudas es cómo van a conseguir los votos necesarios. Muchos creen que en las dos cámaras van a tener que ver con alianzas conjuntos por el cambio y en varias situaciones con alianzas con la Unión Cívica Radical y partidos provinciales. Bien, Martín Menem fue elegido presidente de la Cámara de Diputados. Correcto. Terminó ganando Javier Milley, quedándose con un gran triunfo el presidente electo, porque él necesitaba, quería que en ese lugar se quede alguien de extrema confianza. Exacto. Esto decía el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A ver qué decía. Dale. No hay plata. Estoy convencido que debemos trabajar duramente para superar el descrédito en que ha caído la política en general y el Parlamento en particular, para lo cual tenemos que regularizar y dinamizar su funcionamiento. En ese sentido, ya en la gestión promoveré la reforma del reglamento deseando que todas las bancadas participen en la elaboración y aprobación del texto de las modificaciones que se acuerden, también va a resultar indispensable reducir los gastos de esta Cámara, cuyo exceso viene motivando rigurosas y justas críticas de todos los ciudadanos, para lo cual tendremos que desmontar las estructuras que no aportan nada al funcionamiento de la Cámara. Como ya dijo nuestro presidente electo, no hay plata. Bien, estás José Cornejo con nosotros. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Una primera, a ver, apreciación sobre lo que fue este último día hábil con mucho movimiento haciendo el Congreso. Bueno, la verdad que hay mucha expectativa en torno a lo que va a ocurrir con el nuevo presidente electo y también mucha incertidumbre. Eso es sobre todo lo que está haciendo que mucha gente y los mercados se muevan de forma rara, errática. Un indicador más, de los indicadores más claros al respecto de esto ha sido el movimiento del dólar. Exacto. A ver, el movimiento del dólar, que entiendo que hubo operaciones ya con un dólar ayer a 500, que algunos analistas me decían, o mejor dicho, economistas, sigue siendo bajo, porque algunos de la libertad avanza lo quieren llevar a 6,50 como piso. Mirá, en el marco de lo que fue la campaña y distintas expresiones, insisto, es difícil ver lo que va a venir porque ha habido contramarchas, contradicciones, pero siempre el proyecto final o uno de los caballitos de campaña del presidente electo fue la dolarización. Exacto. Para ello se necesita, considerando que en Argentina no hay dólares, una devaluación muy fuerte. El límite de eso que tiene el presidente electo es, bueno, el consumo popular, el nivel de conflictividad social que puede despertar ese tipo de acciones, por un lado, y por el lado de los bancos, las LELICS, que están en pesos. Es el plazo fijo que tienen los bancos, que es una cantidad, una masa de pesos gigantesca, que si se devaluara el peso también pierden plata a ellos. Exacto. Ahora, Miguel Ponce, Leona, ¿cuánto cerró el dólar hoy? El dólar cerró unos mil pesos, pero el libre, ahí te doy exacto, y además las últimas novedades tienen que ver con un aumento en el dólar mayorista, que es lo que más expectativa genera, porque a partir de la semana que viene se espera que aumente mucho el dólar oficial. Tengo un aumento considerable. El aumento del dólar oficial es el que puede generar cambios, sobre todo en el aumento, por ejemplo, del resto de los productos, de los alimentos, de distintos rubros, y eso es lo que más impacta en la economía, más allá de lo que en general produce el dólar libre. Bien, ya vamos a repasar lo que fue la jura de los legisladores. La verdad que hay para todos los gustos. Pero, José, te pregunto, esta devaluación que hoy hizo el gobierno de Alberto Fernández, la devaluación de la próxima semana, que será bajo el mandato de Javier Milley, y aquellos que conocen también mencionan una devaluación en febrero. La devaluación de la próxima semana, ¿es pura y exclusivamente del gobierno de Milley o es consecuencia de las últimas jugadas políticas de Alberto Fernández y Sergio Massa? Bueno, por supuesto que hay cuestiones que son estructurales de la economía argentina que se vienen arrastrando, por lo menos, de los últimos dos gobiernos. Es un ciclo descendente, uno puede ver claramente la espiral inflacionaria, pero, como repasábamos recién, me parece que el nuevo gobierno alienta esa expectativa inflacionaria y es funcional a una estrategia de resolver el problema de la inflación de una forma draconiana, como puede ser la dolarización, y además, de mínima, la licuación de deudas que puede tener Estado a propósito de que se devalúe el peso. Ahora, Miguel Ponce de León, vuelvo a vos y te pregunto lo siguiente. ¿Quiénes son las personalidades, sobre todo, obviamente, políticas, que van a estar en la Asunción el próximo domingo de Javier Milley? En el caso de lo que viene con Javier Milley, la gran expectativa por lo que va a pasar el domingo es cuál va a ser el planteo de su proyecto político y, además, cuáles son los cambios, además de largo plazo, en el corto plazo. Las medidas de shock son lo que más expectativa genera dentro de lo que va a anunciar Javier Milley. Bien, te habíamos anunciado que hoy dejó distintas perlitas en el juramento de los legisladores. Se dieron silbidos, se dieron abucheos, se dieron aplausos, en menor medida. En parte será lo que vamos a observar a lo largo del 2024 en el Congreso. Más que nada en diputados, no tanto en senadores. Pero esto es lo que pasaba cuando tres diputados del kirchnerismo juraban hoy a la mañana. Dale. ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Por Néstor, por Cristina y por los derechos de las y de los trabajadores. Juro. Por la patria, la Constitución, la soberanía nacional sobre nuestras Islas Malvinas y nuestros recursos naturales. Por el pueblo de la nación que va a sufrir la agresión de la motosierra y a 40 años de democracia por la memoria histórica de nuestro pueblo, 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes, dictadura, genocidas y fascistas, nunca más, sí, juro. Bueno, dale. Un Congreso caliente, ¿no? Sí. Un Congreso caliente el 2024. Digo, ya arrancamos mal, con silbidos, abucheos, reproches, aplausos. Y con chicanas, porque a la hora de jurar, la palabra motosierra generó el repudio en aquellos que son legisladores, 38 creo que es el número de diputados que tiene Javier Milley, los silbidos. Exacto, sí. A ver, yo, José, cuando veo esto después digo, ¿cómo la sociedad no va a reflejar un poco lo que es esto? Un lugar donde debiera por lo menos reinar el respeto y no pasa esto, ¿no? Pero digo, ¿qué percepción tenés de lo ocurrido hoy en la jura? Acá es interesante el caso de Juan Marino, bueno, muchos lo conocen, se lo conoció como el diputado piquetero. Bueno, ya venía el de trabajo legislativo anterior porque había asumido a propósito de los reemplazos en el último año. Era lógico, esperable, a la hora de jurar, un discurso, sí. al escenario que estamos charlando relacionado con el dólar y el escenario de conflictividad social, que posiblemente sea muy grande en los próximos meses, un discurso en relación con esto. Y lo mismo Julia Estrada, que es una compañera economista, que también tiene un vínculo muy histórico con el kirchnerismo más militante. Exacto. Ahora, ¿va a ser este un gobierno, digamos, una presidencia muy parlamentaria porque está fraccionado, no hay mayoría, obviamente, de la libertad avanza y va a pasar todo por acá? Montserrat, es difícil saber lo que va a pasar con este gobierno, hay muchos elementos todavía de página en blanco. Sí me parece que el gobierno va a tener que negociar fuertemente en el Congreso debido a la minoría que tiene, que es muy, muy pequeña, y también los movimientos de sus supuestos aliados de Juntos por el Cambio, que incluso están divididos en dos grandes bloques que tienen sus propias contradicciones. Con lo cual, sí, vamos a ver mucha vida en el Congreso. Bien. Atención con lo que acaba de marcar él, en esto que es la negociación en el Congreso. Macri ya le hizo un adelanto a Javier Milei, ojo, porque en la negociación con el PJ o con el kirchnerismo, negociación que tiene que dar Javier Milei, con la casta, ¿viste? Va a tener que negociar con la casta porque no tiene mayoría. ¿Qué dijo Macri? Ojo que te van a cagar. Ojo, no te confíes, te van a cagar, como lo hicieron conmigo. Lo dijo Mauricio Macri, lo quería recordar. Y de eso se trata la política en el Congreso, ¿viste? Algunos tratan de llegar a un acuerdo para después clavar un puñal por la espalda. ¿Cómo juraba Lidia Lemoyne, una de las diputadas elegidas a nivel nacional por Javier Milei? Mirá. ¿Jurar es por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hicieron. Y por la libertad de todos los pueblos y la paz de todos los pueblos. Si así lo hicieras, Dios os ayude y si no, él y la patria lo demanden. Bien, así pasaba Lidia Lemoyne, ¿no? Parecía Miss Argentina, ¿no? ¿Por qué? Por la paz de los pueblos y por la paz mundial. Es una frase que ustedes dicen, es verdad, muy de mi mundo, es verdad. Pero bueno, a ver, recordemos que Lidia era una de las personas que más caminaba los canales de televisión, cuando era una persona con mucha presencia y después de algunas cuestiones previas a lo que fue el balotage, quedó un poco a ver como relegada. No quiero decir callada, porque la verdad que se iba a hablar... ¿Por qué no? ¿Querés que lo diga yo? La mandaron a callar. La mandaron a callar, bueno. Dijeron, no hablen más porque es contradictorio para nosotros. Pero bajó sí el perfil y el tono hasta lo que es la jura. Ahora habrá que ver, una vez ya sentada en el Congreso, bueno, si vuelve a su inicio. Te pregunto, ¿cómo imaginás la negociación, José, en el Congreso? No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser sencillo. ¿Cómo sacan las leyes mi ley, por ejemplo? Martín Menem es una persona muy joven. Llevar adelante el Congreso tiene una complejidad muy elevada. El mismo bloque, como ustedes están planteando, el mismo bloque de la libertad avanza, está constituido por actores muy heterogéneos. Lilia Lemoyne se la bautizó en algún momento en las redes Lilia Limona por la cantidad de declaraciones que venía diciendo. Va a ser muy complejo la tarea que tiene Martín Menem. Sospecho que va a requerir la ayuda de técnicos, de gente con mucha tradición en la Cámara porque proyectos de ley vinculados a la justa y recorte del Estado y una minoría muy evidente, bueno, lo lógico es que sea una tarea muy difícil la que tiene por delante Menem. Lo que dice José es que hay muchos legisladores que fueron reelegidos y hay mucha experiencia dentro del Congreso y muchos de los legisladores...